En mi tierra todo es fiesta, todo es chance y alegría. El pintoresco alcalde Robinson Manusalba, quien a través de los años ha demostrado su gusto por los carnavales, ha realizado una invitación oficial a propios y visitantes para gozarse la chivomanía 2023. Después de dos años sin realizar carnavales de manera presencial, este año se vale por dos años donde la pandemia no nos permitió gozarnos de la mejor manera. A huachiquense se prendió la chivomanía en homenaje al cacique, al rey Momo, William Saldaña. Por eso desde este viernes a partir de las 3 de la tarde, el gran carnaval Chiv, donde los niños, los jóvenes harán su chivomanía. Y en horas de la noche la gran huacherna este viernes 17, a partir de las 7 de la noche, y el gran concierto con Pedro Ramayá. Sábado, la gran batalla de flores, con todas las candidatas. Y el gran concierto con Dolce y Gutiérrez. Domingo, la gran parada, con la artista, la hija del pueblo, Karen Lizarazo, porque se prendió la chivomanía. Y el lunes, Checo Acosta, porque la chivomanía se siente a nivel nacional. Y el día martes, el entierro de José Lito, porque se vive la casa carnavalera, las barras y las candidatas. Este carnaval invita a la gestora social, Leslie Rizo, y la directora del indrés, Sugeini Varga. Bienvenidos a huachiquense y todas las colonias de diferentes departamentos y ciudades que verdaderamente llegarán a Huachica a gozar la chivomanía. A las 4 de la tarde arrancan los carnavales con el desfile de los niños en la carrera 20 hasta la zona carnavalera, la carrera 37 con calle Quinta. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.